¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Odín Dupayrón y esto es algo de poesía en los viernes de poesía en nuestro nuevo foro. Como verán, ya se me va quitando la mancha de la cabeza. Cada vez queda menos. Pero bueno, ahí va. Ahora, esta semana di una conferencia a los alumnos del CEA. El CEA es la Escuela de Actuación de Televisa donde yo tomé clases y donde después di clases también. Cuando me llamaron para dar la conferencia a los alumnos, quería hablarles como de la pasión, como de en qué momento a mí me despertó este artista que soy ahora. Y les hablaba de cuando en tercero de primaria me dejaron llevar una poesía para el concurso escolar de locución. La verdad es que, aunque a mí me gustaba mucho la actuación y jugaba ya desde chiquito a montar obras de teatro en mi casa, la poesía no me parecía tan importante ni tan interesante. Así es que, llegué a la escuela con un versito aprendido que mi madre me había enseñado esa misma mañana en el coche. Porque íbamos en el coche y le dije, ¡ay! Tengo que llevar una poesía aprendida. ¿Para cuándo? Para ahorita. Y me dijo, ¡a ver, coño, Din, cómo! ¡Apréndete esta! Y me dijo un versito que me fui repitiendo todo el camino a la escuela y llegué y lo dije. Decía, si el que roba es un ladrón y un asesino el que mata, dime, no quieras callar. Quien destroza un corazón y una esperanza arrebata, ¿cómo se debe llamar? Y después de decir la poesía, la reacción de mis compañeritos, y sobre todo de la maestra, despertó algo en mí que me definiría para toda la vida. Era una sensación de haber provocado una emoción en ellos, ¿no? No era nada más que me pusieran atención, no era nada más como una obra de teatro que se reían, no, había provocado algo diferente. La siguiente semana, porque la maestra me dijo, esta está muy bonita, pero no mames, digo, no me dijo así porque era tercera de primaria, pero así se sintió. Bueno, no mames, trae una poesía aprendida bien la próxima semana y me fui a mi casa a aprender una poesía chingona. O sea, la siguiente poesía que recité ya hablaba de mis pasiones, ¿no? Las que sentía yo desde chavito. Y de ahí jamás cambió la pasión, jamás cambió la pasión. Ya no solo quería actuar, quería provocar emociones, quería provocar imágenes, sentimientos, quería embrujar al espectador y contarle de las cosas importantes de la vida, de las pasiones del corazón, de cómo funcionan las cosas. Quería transmitir, emocionar, conmocionar. Estaba, estaba, no sé, tenía alrededor de siete años, estaba en tercero, ¿no? De hecho, había palabras de esta poesía que les voy a decir ahorita, que no conocía, pero me encantaban, porque me encantaban cómo se oían, ¿no? Le decía a mi mamá, ¿qué significa esto? Y me decía, pues tal cosa, ¡ah, no, guau! Se oye increíble, y esto tal, ¡guau! Y más enloquecía con los significados de las palabras, ¿no? Además, me enamoraba del texto. Ayer, a los alumnos del CEA les dije un pedacito, pero ahora, aquí en mi espacio, quiero decir la poesía completa, porque creo que habla de cosas importantes. Es la historia de un hombre que lucha por lo que quiere. El arte es eso. El arte, para mí, es la forma de compartir la vida, de enseñar, de transmitir lo que uno ha aprendido. Y a veces lo escribes o a veces lo interpretas porque no lo escribió. Me toca a mí interpretar, de Antonio Mediz Bolio, esta poesía que nos quiso decir cosas increíbles con ella, y completamente ciertas, que se llama Manelic. Como una cabra arisca, bajó de su montaña, de su montaña que era salvajemente uraña, como a su espíritu hecho a las bravas alturas, como su cuerpo donde dejaron huellas duras, el sol de fuego, el soplo de las tormentas locas, y mordidas de lobo y arañazos de rocas. Bajó de sus picachos a la llenora un día. Allá dejó el rebaño, la choza, la jauría, los agrios vericuetos, las claras soledades, dominio de las águilas y de las tempestades. Arriba dejó todo cuanto su vida era, y con un dulce sueño dentro del alma fiera, vino a la tierra baja, la tierra misteriosa, que él miraba de lo alto como una vaga cosa, que no le era dado conocer hasta cuando bajase por su amada, que lo estaba esperando, la amada, la hembra llena de suavidad, aquella que él miraba en las noches temblar en cada estrella, a la que luego en sueños como una luz veía, y que en el sol brillaba al despertar el día, aquella en quien pensaba sin tregua, año tras año, viendo cómo en los riscos se juntaba el rebaño, y cómo en el silencio del monte dormido las águilas buscaban el calor de su nido. Y así, vibrante, bajo las pieles de su sallo, su ser, quizá engendro de una nube y un rayo, ingenuo y primitivo, enamorado y fuerte, el pastor bajó ese día de cara hacia la muerte. Y allí, en la tierra baja, en la tierra del amo, Manelí cayó, cruo de decepción, al reclamo de un amor que él creía nuevo, fértil y suyo, suyo no más, alegre, como temprano arrullo de tórtola, como eco de canción, un cariño, como un regazo donde durmiera un niño. Y supo allí, lejos de los hoscos rediles que dejó en las montañas, que los hombres eran viles, más viles y traidores que las malas serpientes, que abajo se arrastraban lo mismo que las gentes. Y supo que su amo, el amo que le daba a la mujer que allá arriba, como en sueños, soñaba, era más vil que todos y que también mentía y que era como un lobo que robaba y huía. Y supo algo más horrible, la mujer de su sueño era del amo. El amo era el único dueño de todo, de la tierra, del amor de su vida. Él era sólo un siervo, la bestia escarnecida, una cosa, un pedazo de carne esclavizada, sin derecho, sin honra, sin amor y sin nada. Y entonces, entre el asco de toda la mentira, de toda la cruel befa del mundo, sintió ira, ira trágica y noble de león provocado, que se ha dormido libre y despierta enjaulado. Y oyó que de él se reían como de simple y bobo, de él, que igual que un hombre estrangulaba a un lobo. Y ya no pudo más. Un día se alzó contra el tirano y le arrancó la vida. Con su plebe y a mano se hizo justicia el siervo. Todos enmudecieron ante el soberbio triunfo. Y estupefactos vieron cómo el pastor Irzuto, la brava bestia humana, con su mujer en brazos, se marchó a la montaña. Oh, manelic, oh plebe que vive sin conciencia de tu vida oprobiosa, que arrastras tu existencia dócil al yugo innoble, que adormeces tu alma de hierro en el marasmo de indominiosa calma. Oh, carne santa y pura del pueblo, carne abierta bajo el golpe del látego infamador, despierta cuando entre la impudicia de los hombres te sientas, cuando en el pecho el odio desate sus tormentas, cuando todos te nieguen y te insulte el orgullo, levántate y exige que te den lo que es tuyo. Si sientes la injusticia desgarrándote el pecho, si te estrujan la vida, si te infaman el hecho, si te pagan la honra con mezquino mendrugo, no envilescas de miedo soportando al verdugo, no lamas como un perro la mano que te ata, haz pedazos los grillos, y si te asedian, mata. Que la soberbia aleve, halle tu brazo alerta, que a veces es justicia, que la sangre se vierta. No temas nada y hiere, porque Dios es tu amigo, y por tu brazo a veces desciende su castigo. Oh, manelí, oh plebe que vive en las alturas, ven a la tierra baja, desciende a la llanura, y cuando aquí te arranca en inmiserable robo tu ilusión, que tus manos estrangulen al lobo, que lo fulmina el rayo, que vibra en tus entrañas, y después, con lo tuyo, regresa a tus montañas. Gracias. 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 Gracias.